Si te vuelves a llevar algo de la tienda como la otra vez, no te saco más. Tranquilo, no me voy a llevar nada. Eso espero, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. ¡Alto ahí, niño! ¡Te vi! ¡Te estabas llevando las cosas! No, primo, yo no agarré nada. Qué pena, señor. Seguro fue una equivocación. ¡Ah, no! Entonces déjame revisarlo. Solo agarré estas papitas y mi pistola de juguete. ¡No está armado! ¡No nos hagas nada, por favor! ¡No! ¡Tome! ¡Aquí está todo nuestro dinero! ¿Qué? ¡Sí, le vi un ladrón! ¡Ya venga la policía! ¡Corre, primo, corre! ¡Que nadie se mueva, eh! ¡Ay, mamá!